Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Comienza Conmigo. Mi nombre es Perla. En este video vamos a hablar acerca de lo que es la higiene del sueño. En este video vamos a hablar acerca de la higiene del sueño ya que como hemos pasado por una cirugía de histerectomía o aforectomía es bien sabido que después de la cirugía tenemos como un trastorno del sueño ya que no es regulado. Lo que quiero decir con esto es que estamos más preocupadas por la recuperación y padecemos de insomnio por las preocupaciones. Después de cierto tiempo de la recuperación que ya empezamos a estar un poco más estables perdemos esta disciplina por decirlo de algún modo de volver a nuestra rutina del sueño y al contrario nos va perjudicando si seguimos con esta mala rutina o mal hábito del sueño. Para esto les traigo este video de la higiene del sueño para volver a tener esa rutina y ese buen hábito de un buen sueño reparador y estable. Comencemos por el principio. ¿Qué es la higiene del sueño? La higiene del sueño es un conjunto de actitudes y hábitos que nos permite conciliar adecuadamente el sueño para poder dormir profundamente. La persona necesita dormir y es necesario un número suficiente de horas y que el sueño sea de calidad y reparador permitiendo restaurar al organismo y con ello reducir las enfermedades crónicas y degenerativas. Los 10 mandamientos de la higiene del sueño para adultos creados por World Sleep Society, por la Sociedad Mundial del Sueño. Número 1. Establecer un horario regular para irse a dormir y despertarse. Número 2. Si tienes la costumbre de tomar siestas, no exceder los 45 minutos del sueño diurno. Número 3. Evitar la ingestión excesiva de alcohol 4 horas antes de acostarse y no fumar. Número 4. Evitar la cafeína 6 horas antes de acostarse. Esto incluye café, té, mucho refresco, así como chocolate. Número 5. Evitar los alimentos pesados, picantes o azucarados 4 horas antes de acostarse. Un refrigerio ligero antes de acostarse es aceptable. Número 6. Hacer ejercicio regularmente, pero no justo antes de acostarse. Número 7. Usar ropa de cama cómoda y acogedora. Número 8. Encontrar una configuración de temperatura del sueño cómoda y mantener la habitación bien ventilada. Número 9. Bloquear todo el ruido que nos queda distraer y eliminar la mayor cantidad de luz posible. Número 10. Reservar la cama para dormir, evitando el uso de llevarnos trabajo a ella y la recreación general, es decir, jugar en la cama. Número 11. Lo que me llama mucho la atención de estos puntos es el número 3 y 4, que la mayoría no le hacemos caso y por eso sufrimos a veces de insomnio, que es evitar la ingestión excesiva de alcohol, que son 4 horas antes e incluso 6 horas antes. Y acostarnos, no tomar café, té o mucho refresco o chocolate, que eso muchas veces no lo sabemos, incluso yo no lo sabía y hay veces que yo sí tomo café antes de dormir, por lo menos una hora. Y sí, hay veces que me cuesta muchísimo trabajo dormir y ya me voy durmiendo hasta las 12, 1 de la mañana cuando tomo café, por ejemplo, a las 9, 8 de la noche. Y también evitar los alimentos pesados, picantes o azucarados. Para aquellas que estamos acostumbrados a comer en una cena, pan de dulce y café o té, pues hay que reservar eso 6 horas antes de ir a acostarnos. Entonces, hay que ajustar nuestro horario para tener un mejor hábito del sueño. Igual, hacer ejercicio antes de acostarnos, o sea, justo antes no es bueno ya que el ejercicio nos activa. Entonces, también perdemos esa parte de irnos a la cama tranquilos para dormir. Entonces, hacer ejercicio mucho antes de irse a acostar. Y en general también, ¿no? Para aquellas personitas que trabajen, no llevarse el trabajo a la cama. Es decir, hay veces que nos llevamos la computadora, nos llevamos algunos documentos para ir a la cama a dormir. Eso también distrae mucho y hace que al momento de querer dormir, estemos pensando en otras cosas y no podemos dormir hasta después de ciertas horas. Y bueno, les quise traer también este video ya que yo estoy pasando por esta situación debido a ciertas actividades personales y de trabajo que escuché por ahí lo que es la higiene del sueño y cómo debemos de realizar estos 10 puntos para establecer un buen hábito del sueño. Entonces, se los quise compartir para que si de algo les sirve, puedan establecer estos 10 puntos. Y es de aquí que dejo este video. Te recuerdo que tengo Instagram y aquí abajo en la descripción te lo dejo para que únicamente tú pulses sobre él y automáticamente te mande a mi Instagram, donde allá nos podemos comunicar. Si no tienes Instagram, no te preocupes. Aquí abajo en los comentarios puedes comentar y te respondo. También te recuerdo que al final de todos los videos aparecen dos. Uno que es recomendado por YouTube y el otro que es una serie, que es la serie de histereotomía y euforectomía. en donde aunque no logras todas las dudas que te surjan durante tu recuperación, ya están contestadas en esa serie. Chécala, por favor. Y no me despido sin antes decirles cuídense, amense y respétense. Bye. Bye. Gracias por ver el video.